No, porque estamos aniversarios de TV Televisión, así que estamos todos felices. Lo está mostrando a todos ahora. No, 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 yo te voy a ayudar un poco ya. Ya, ayúdenme. Ya, espérate, yo te voy a tapar un poco. Espérate, bájate los pantalones. María, tú eres una mujer casada. Yo me voy a sacar hasta los anteojos. Espérate, espérate. Yo empecé a coser los anteojos para no ver de lojos. Ya, bájate. No, no, no. Pero si me veo, ¿no? No, pero es que... Te estás viendo los ojueros. Pero la abro. Es que te estás viendo los ojueros. Ahí está, ahí está. No, no, no. No, no, no puede ser. Yo no miro, yo no miro. Un caje para solar, por favor. ¡Peta! ¡Peta, por favor, relájate! Oye, María. ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A la Mari le da el infarto a Mari. Bueno, este es mi... Ya, por favor. Este es mi último día que se ve. Estamos horarios. De protección al menor. No se ve nada. ¿Te puedes comportar animador? Estamos viendo un popito. ¡Peta! Un popito blanco. Un popito blanco. ¡Poto se atreve! Perdón. ¡Peta, se atreve! Si acá nadie pone el orden, le voy a poner yo. Pero si la señora en su casa está feliz, señora. Quiero pedir disculpas a la gente que está tomando oncecitas. Perdónenlo poco. Oye, pero a mí no me quedó en lo que hay. No me quedó muy bien claro. Peta. Esa es que el portadómetro está subiendo, ¿ah? Para mañana. Ah, no, ya. El portadómetro para mañana está subiendo. Oye, pesa. ¡Ah! Y aparte está re blanco esa cosa. Oye, me está saludando el edificio al frente. Levántate. Un poco autobronceante, por favor. Por delante va al frente. Ah. Y él tiene un puto bronceado. O sea, sí. Ah, no sé. Oye, Peta, yo te aplaudo. Gracias, gracias. Yo te aplaudo porque tienes mucha naturalidad. Aparte, conservas muy bien tus nalgas. Peta, ¿te puedo decir algo? Sí. Yo creo que tú eres uno de los pocos comunicadores en Chile que lo ha hecho de todo en televisión. Después de esto, creo que pocas cosas te faltan.